Cada vez que toco un poco a fondo, cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol Cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol